Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues estamos en un programa más, nuestro segundo programa de Caminando por la Cultura. Yo soy Adri y quiero hacerles la invitación para que se conecten a nuestro chat y participen con nosotros en este bonito programa. Ya vamos adentrándonos un poquito más al tema en unos breves minutos, pero antes me gustaría también recordarles nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como de GES Media Educativa, en Twitter estamos como arroba de GES Media, o bien como se los platiqué en el principio, pueden conectarse a través de nuestro chat, la página es http2.diagonal.degesmedia.dindns.tv. Y bueno, yo me encuentro con el doctor Carlos Daniel Aguilar Pérez, él es médico cirujano y también es voluntario del Palacio Escuelas Medicina. El día de hoy nos visita el Museo Antiguo Palacio de la Escuela de Medicina y bueno, pues hay que conocer un poquito, pues de qué trata o qué podemos encontrar dentro de este museo. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vengo aquí a promover el Palacio Escuela de Medicina, también es sede del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la cual soy orgullosamente egresado, pero también me da mucho gusto estar aquí en el estudio de Dirección General de Educación Secundaria Técnica, por eso que también soy un orgullosamente egresado de la Educación Secundaria Técnica, especialmente el plantel 118 de la delegación Xochimilco, aquí les mando un saludo y pues a los compañeros que fuimos la primera generación, pues espero que sus hijos en casa estén viendo el programa. ¿Alguna vez estando en secundaria se imaginó usted llegar a ser doctor? Sí, pensaba ser médico, pero bueno, siempre le voy a agradecer a un profesor de Educación Secundaria Técnica, al profesor Pedro Valderrama Saldívar, que me dijo, aparte de la medicina, tú traes una vena por la historia, un gusto por la historia y pues casi tuvo palabra de profeta y me encantó la historia de la medicina, aparte de la medicina propiamente. Ok, y es muy bueno, no es tan común ver que a los adolescentes les interese, perdón, la historia, ¿verdad? Luego a uno se les llega a ser un poquito tediosa y mucho menos pues la medicina. No, pero de hecho hay grandes hechos importantes en cuanto a la historia de la ciencia en México y de la medicina mexicana, porque por ejemplo, la Especialidad de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva México, con el doctor Fernando Ortiz Monasterio, realizó técnicas que a nivel internacional no se conocían, por ejemplo, para el tratamiento del labio y paladar hendido y también ahorita estaba recordando otro dato importante, la atención de Papa Nicolau que se realiza para el mapeo del cáncer cervicouterino en las mujeres, pues resulta que esa atención no la hizo ese médico de origen griego en los Estados Unidos, sino se basó en el trabajo de un mexicano, el doctor Elicio Ramírez. Fíjese que hoy en día es de suma importancia que las mujeres nos hagamos esa prueba, ¿verdad? Sí, claro, es de suma importancia. De hecho, también la primer mujer médico mexicana fue la doctora Petra Matilde Montoya Lafraguay para las chicas que quieran sumarse al mundo de la medicina. Ahorita en la Facultad de Medicina, en la UNAM, pues la mayor parte de la matrícula son mujeres. Sí, ya podemos ver en todos los hospitales, la mayoría creo que gobiernan las mujeres, ¿verdad? Sí, hay muchas directoras, jefas de residentes, médicas adscritas y sí nos toca trabajar bastante bien con la gran mayoría de ellas. Pues muy bien, doctor, platíquenos un poquito dónde se encuentra ubicado el museo. Ok, bueno, el Palacio Escuela de Medicina también es el museo de la medicina mexicana, se encuentra en la calle de República de Brasil, en el número 33, junto a la Plaza de Santo Domingo. ¿Habren de lunes a domingo? Sí, abrimos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, bueno, excepto julio y diciembre porque la Universidad Nacional pues toma su acepto por vacaciones de verano y de invierno, pero en general en la gran parte del año pues ahí nos pueden encontrar. Ok, y platíquenos, ¿qué es lo que podemos encontrar dentro de este palacio? Bueno, podemos encontrar que es un lugar emblemático ya para la cultura en México, gracias a ustedes, nuestros visitantes, desde hace 6 años, pues con el programa de noche de museos que se ha hecho en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el patronato del Centro Histórico, la propia Universidad Nacional, pues somos el sitio más visitado, gracias a ustedes. Ok, tenemos ahí por ahora un videíto, ahorita que producción me ayude a lanzarlo, ¿qué podemos encontrar dentro de las noches del museo? Ok, bueno, dentro de las noches del museo decimos que tenemos un triple play porque se da la visita guiada, hay un conjunto de médicos que también amaban la historia de la medicina y compañeros de otras escuelas y facultades que forman parte del voluntariado del Palacio de Medicina, nos caracterizamos de monjes y sí, sí metemos un poquito de susto porque se cierra el portón por orden de un pregonero, dice señores inquisidores, cerra de esa puerta y pues la gente sí se asusta bastante. O sea, es otra segunda casa del terror básicamente. Exacto, sí, entonces les decimos que la entrada es libre pero la salida quién sabe. O sea, ya les meten miedo ahí, imagínense monjes, luego doctores, cirujanos algunos, ahí nos pueden hasta quitar las tripas, pensamos, ¿no? Sí. Ok, entonces ya vamos a correr el video para irlo comentando un poquito qué es lo que tenemos dentro pues de este palacio que sin duda, como el doctor ya lo mencionó, es de suma importancia y también para que ustedes conozcan y les llamen la atención y lo vayan a visitar este fin de semana, ¿verdad? Ya tienen una opción para ir a ver, si no saben a dónde, bueno, si no pensaban a dónde ir, el museo es una buena opción. Y bueno, pues ahí vemos que… Sí, ese es efectivamente el Palacio Escuela de Medicina, en realidad es una adecuación que se le hace puesto que ahí era el Palacio de la Santa Inquisición, ese es el escudo de la Santa Inquisición, este tribunal que se encargaba de juzgar los delitos del fuero común dirían los abogados, bueno ya esa es la imagen del patio interior que ahí se ven sus arcos flotantes ahí al centro, y pues fue realizado por el maestro de obras o ya actualmente se le reconoce como arquitecto Pedro de Arrieta, Pedro de Arrieta también hizo la antigua Basílica de Guadalupe, la que se ve al fondo en la Calza de los Misterios, bueno es el primer piso de ahí del Palacio de Medicina que es Museo de la Medicina Mexicana, ahí tenemos un retrato de algunos de los antiguos alumnos de la Escuela Nacional de Medicina, ahí tenemos por ejemplo al doctor Enrique Graue, el abuelo del actual rector de la UNAM, ahí tenemos algunas clases de disección con el doctor Darío Fernández, ese es como se encontraba antes el antiguo Palacio de Medicina cuando era la Escuela Nacional de Medicina de México, ya posteriormente fue a la Facultad de Medicina de la UNAM, ahorita en Ciudad Universitaria, ese es parte del instrumental… ¿Se ha pasado por varios cambios este Palacio? Sí, efectivamente, o sea, hablamos que en el año de 1736 está ya como Palacio de la Inquisición, tal cual lo vieron ustedes en la primera imagen, ahí ya es la Escuela Nacional de Medicina de México, por allá del año de 1854 y alrededor de 1870 se le hizo ese tercer piso que ustedes pueden apreciar, bueno es una pintura ahí del Virreinato de la Sala de Medicina Virreinal Mexicana, puesto que la fe y la medicina iban en conjunto en la época colonial, y pues ahí tenemos que la fe, a través de la fe también el médico ayudaba a sanar. Sí. Entonces es parte de las imágenes que tenemos ahí para que ustedes nos visiten y les hago nuevamente el llamado para que acudan este próximo miércoles 22 de febrero al Museo de la Medicina Mexicana, a las 7 de la noche los esperamos, chicos, es la Sala de Embriología, nuestra Sala Estrella, y para que repasen sus clases de biología sobre el desarrollo de la vida en el humano, ahí tenemos parte del consultorio de la Sala de Otorrinolaringología, y para mis amiguitos que se acuerdan cuando les hicieron la cirugía de la amigdalectomía, pues lo hicieron en otorrino, esa es la Sala de Oftalmología, y para los que usamos lentes pues tenemos que acudir al optometrista o al oftalmólogo, sería lo ideal. Y si ese es todo el patio principal de ahí del Palacio de Medicina. ¿Qué es lo que representa el símbolo de la primera imagen que vimos en la entrada del Palacio? Bueno, ese es el escudo de la Santa Inquisición, tiene el Salmo número 71 de la Biblia, y para que también como literatura revisen que dice, Exáltate Dios a defender tu causa, y ese era el lema de la Inquisición. Y bueno, es un escudo que tiene una cruz de dos postes, es la Cruz de Lorena, y pues es el símbolo por excelencia de la Inquisición, hay una mano que sostiene una espada que representa la virtud de la templanza, y del otro lado una rama de olivos, es un mensaje subliminal, o te conviertes por la buena, por la fe, o te conviertes por la fuerza. Bueno, esa es la sala de cirugía plástica, estética y reconstructiva, y de manera rápida. ¿Qué podemos encontrar en esta sala, doctor? Bueno, podemos encontrar también algunas imágenes respecto a las técnicas para reconstruir o reparar la nariz, parte de la boca en algunas personas que han tenido algunos problemas congénitos, y pues retomando la idea, pues el doctor Ortiz Monasterio hizo innovaciones a nivel mundial sobre la cirugía del labio paladar en vivo, antes conocido como labio porino, bueno, es la sala de anatomía humana, es lo básico que tiene que conocer otro médico, todo médico, y bueno, es tal cual se ve el actual Palacio de Medicina, y es en realidad una copia, se puede decir, de cómo era el antiguo Palacio de la Inquisición, esa es parte de las áreas secretas que vamos a recorrer este próximo miércoles. Ah, ok, ahí es donde se hace el recorrido nocturno, con los monjes y todo lo tenebroso. Sí, 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 pasamos por ahí a lo que se conoce como la antigua Casa de los Inquisidores, esa es la planta alta de la Casa de los Inquisidores, ahorita pues no, no está ahí ningún inquisidor, pero el rector de la UNAM y el director de la Facultad de Medicina, ahí pues tienen sus oficinas. Sabemos bien que la medicina pues ha sufrido grandes cambios, platíquenos un poquito cómo era antes una, cómo se operaba antes alguien de cirugía plástica, ¿cómo eran los métodos antes? Bueno, los métodos, por ejemplo, para, lo primero era conocer que era la anestesia, poder dormir una persona para poder trabajar en ella, pues sí se empleaban una serie de sustancias como el éter sulfúrico o el éter clorhídrico para poder inducir el sueño y que pudiera operar un médico cirujano. Entonces, y las técnicas pues prácticamente… ¿Y esto no era nocivo para la salud? Se probó primeramente en algunos animales y también poco a poco se han ido mejorando los anestésicos y pues por eso un médico tiene que inducir la anestesia, de hecho es una especialidad anestesiología y bueno, también ahorita tenemos ahí algunas imágenes de los distintos espectáculos que hemos tenido. Bueno, abríqueme un poquito de cuáles son, porque están por aquí como rápido, pero… Sí, ahí tuvimos alguna vez una función que se llamó juicio de vivos y muertos, o sea, representamos un juicio de la inquisición en conjunto con la compañía de Fénix Novo Hispano, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y también pues ellos a través de la magia del teatro han traído a la vida a personajes como Manuel Acuña, el que escribió el famoso Nocturno a Rosario, también al generalísimo José María Morelos y Pavón, también a través de la magia del teatro lo trajo a la vida a la compañía de Fénix Novo Hispano, también ha habido música blues, también algún grupo de los Estados Unidos vino a tocar aquí al Palacio de Medicina y bueno, es parte de lo que tenemos ahí en las noches de museos, tenemos como les decía el doble o el triple play, música, recorrido y teatro. Ese es el Auditorio Gustavo Vásprado donde muchos de estos espectáculos pues nos han engalanado y hemos gozado de la compañía de ustedes. ¿De teatro básicamente qué obras representan o qué es lo que podemos encontrar ahí? Bueno, son generalmente obras pues del teatro nacional, por ejemplo, alguna vez se representó un texto de Fernán González Eslava llamado El Coloquio, que fue un texto que prohibió la propia Inquisición por una frase muy curiosa, nuevo virrey, nuevos impuestos, decía Fernán González Eslava, esta obra él la dedicó precisamente al nuevo virrey que llegaba a la Nueva España en aquel entonces, por allá de los años de 1570, que coincidió cuando llegó el primer inquisidor a México, don Pedro de Molle Contreras. Muy bien, ya que estamos hablando un poco de la Inquisición, algo que nos pueda platicar, no sé, algo que se acuerde cómo era antes las, no sé si han usado masoquismo o las pruebas, los castigos que se daban. Es que también hay una leyenda bastante, vamos a decirlo, fabricada hacia la Inquisición, respecto al potro, ese tormento en el que se coloca una persona, vamos a decirlo, en una mesa que tiene dos tornos, uno en los pies y en otro a la cabeza, y se le va dando vuelta. ¿Esto con qué finalidad era? Era mediante el tormento, efectivamente, extraer la verdad de una persona, y también los médicos teníamos que ver ahí algo, porque sólo están permitidas siete vueltas, a la octava la persona es desmembrada. Entonces, en aquella época, pues el Tribunal del Protomedicato, que era el que regulaba la profesión médica, pues colaboraba con la Inquisición y verificaban si al reo, pues había sufrido alguna lesión de importancia, y pues se le daban curaciones o algún tratamiento médico, pero sí, si la persona no le intimidaban los inquisidores vestidos como frailes dominicos, interrogándole, pues era sometida al tormento. Entonces, esta es la leyenda sobre la Inquisición, y pues la verdad, lo más terrible que le podía ocurrir en la época colonial a una persona, era ser llevada a un auto de fe, que era ser quemada en llamas vivas en una plaza pública. ¿Eso era permitido? Sí, era permitido, porque recordemos que la Inquisición y el poder político velaban por los intereses de la corona española, a partir de también el permiso que uno de los papas, Inocencio VII, creo que me parece, Inocencio IV fue quien autorizó a los reyes católicos de España instaurar la Inquisición para sus dominios. No, pues bueno, imagínense, uno se queja aquí porque su mamá ya le dio un manotazo y eso de que… Inclusive la Inquisición, uno de los delitos más comunes que juzgaba era la blasfemia, decir palabras altisonantes. A una persona que ya decía bastantes palabras altisonantes y no decidía convertirse por medio de la fe, pues hasta la lengua le andaban cortando. Aquí vemos, bueno, ya pasó la imagen, vestidos como de monaguillos. No, de monjes. En una sala. De monaguillos, no, no damos misa también. Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaban explicando ahí en esa imagen? Bueno, estábamos explicando parte de la arquitectura del museo, también, pues ahí vemos a Mónica Espinosa, nuestra coordinadora de difusión cultural, ahí estamos los monjes dando el recorrido junto con las doctoras, porque pues en ese lugar estuvo la Inquisición. Sí, sí, sí. Y la antigua Escuela Nacional de Medicina de México, actual Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, vean ahí los espectáculos que se han realizado, también ahí tenemos una noche de juglares, donde se narran cuentos, pues, de la Edad Media Española, que han sido también llegados a nuestra cultura. Y bueno, también la música no debe de faltar, hasta funciones de rock ahí hemos tenido con algunos grupos que tocan aquí en el Centro Histórico. Y vean, ahí es parte de los juicios de vivos y muertos, ahí vieron bajando a un actor representando al Obispo Alonso de Peralta. Y bueno, ahí es la visita conjunta que tuvimos con la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Y pues este próximo miércoles también vamos a acudir a este centro, que es parte de la Fe de la Comunidad Judía de México, que actualmente es un museo. Y cordialmente los invitamos para que conozcan la Inquisición y vayan a la Primera Sinagoga Histórica Moderna de México. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Ok, muy bien. ¿Y cómo es la impresión de la gente? ¿Qué es lo que les dicen terminando el recorrido? Pues la verdad sí, les causa desconcierto, que los asustamos con eso de que la entrada es libre y la salida, quién sabe. Sí. Y escuchar a un pregonero guitarra inquisidor es cerrar esa puerta, pues sienten algunos que no vuelven a salir. O sea, no nos ha pasado que nadie se desmaya, ni que grita, ni que llora, pero ya cuando empezamos el recorrido se relajan y sí se empiezan a reír mucho de que ahí nos ven caracterizados de monjes. Y sí, de repente, sí, de broma, les decimos que son 7 rosarios por el que interrumpa el guía. ¿Y qué es lo que más les llama la atención durante todo el recorrido a la gente o qué es lo que ha notado usted que se interesen más? Sobre todo, como te comentaba hace un momento, el desarrollo de la vida humana, el ver cómo empezamos siendo un cigóton, el producto de la fecundación, luego convertirnos en un embrión y en un feto y muchos nos preguntan, oye, ¿son reales estos especímenes? Le decimos, sí, no, ¿no crees que tomamos los muñecos y les pusimos agua bidestilada con glicérida? No, son especímenes donados por el Hospital General de México. ¡Guau! Entonces, sí, les llama la atención. De hecho, algunos de ustedes han visto que hubo hace tres años una campaña en el Metro con imágenes de la sala de medicina del Museo de Medicina. Entonces, pues es nuestra sala estrella. Alrededor de 5 mil visitantes en un solo día han acudido, gracias a ustedes. No, pues sin duda alguna es muy importante irlo a visitar, conocer. Y bueno, pues ya casi estamos a punto de concluir este programa. Sabemos que el tiempo de televisión es súper rapidísimo. Pero pues invítenos a que vayamos a la noche del museo a ir a visitar cada una de las salas que pertenecen a este monumento. Así es, es una parte del patrimonio universitario y es de todos los mexicanos. Y pues para los chicos que les interese la ciencia, la cultura, la medicina en México, pues tenemos las puertas abiertas también para ellos. Y pues el Departamento de Historia de la Medicina también los invita a conocer su biblioteca, Doctor Nicolás León. Ahí tenemos inclusive una copia del texto de Martín de la Cruz y Juan Badiano, este códice donde se representan nuestras plantas medicinales. Porque también nuestros antiguos mexicanos, especialmente el Imperio Mexica, trataban muchas enfermedades que en la actualidad la industria farmacéutica, en base a esas plantas medicinales, ha tomado como arsenal terapéutico. Y sí, que sin duda alguna, pues las mismas abuelitas luego son de tómate esto para la tos. Ah, claro. O tómate esto para la gripe, ¿no? ¿Usted cree que eso sea correcto? O sea, que prácticamente no nos automediquemos, pero que pensemos que mediante alguna planta o algo nos podamos curar. Bueno, lo ideal es que no, porque desafortunadamente los cocimientos o tés pues tienen una concentración bastante alta de parte de los compuestos terapéuticos de las plantas. Entonces, en manos que no tienen la pericia, pues sí podemos llegar a intoxicar a alguien. Ahí un dato, jamás le den té de anís estrella a un bebé. Le pueden paralizar el intestino. Entonces, mucho cuidado con el té de anís estrella porque la comadre les dijo que para quitarle el cólico, por favor, absténganse de darlo. Algo que recomiende para los cólicos, que es muy común en los bebés. Bueno, pues sí, a veces el té de manzanilla, pero sí, por favor, que sea un poquito y una bolsita. No vayan a agarrar todo el ramo del mercado, ¿no? Ok. Y acudan a su médico, por favor, no se automediquen. Eso es muy, muy importante. Pues muchas gracias, doctor Carlos. Pues estaremos ahí visitándolos. Ya saben, miércoles 22 de febrero, 7 de la noche, Noche de Museos. Los esperamos. Ok. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Algo más que quiera decir? Pues estoy muy agradecido. Un saludo. Aquí nuestros amigos de Educación Secundaria Técnica y con la Dirección General de Educación Secundaria Técnica por esta oportunidad, este espacio que nos dan de difundir la cultura en este recinto universitario, el Antiguo Palacio de la Escuela de Medicina. Y los esperamos en su casa. Pues ya lo saben, una visita a este fin de semana al Antiguo Palacio de Escuela de Medicina. Pueden echarse ahí un rol. Y sobre todo, pues la noche del museo, ¿verdad? Claro que sí, ahí los esperamos. Muy bien. Ya saben, la entrada es libre, la salida, quién sabe. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ya no me puedo ir, obviamente, sin antes agradecer al Licenciado Manuel Salgado Cuevas, Director General de Escuelas y Secundarias Técnicas por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas, tanto en televisión como en radio. Yo soy Adri y hoy estuve con el Antiguo Palacio de Escuela de Medicina aquí en Caminando por la Cultura. Y no se pierdan, el próximo programa es dentro de 15 días, me parece. Hasta la próxima. No se pierdan, el próximo programa es dentro de 15 días, me parece. No se pierdan, el próximo programa es dentro de 15 días, me parece. No se pierdan, el próximo programa es dentro de 15 días, me parece. Estoy en las secundarias técnicas por la superación del México, México, México. ¡No se pierdan, el próximo programa es dentro de 15 días, me parece. Gracias por ver el video.